¿Cuál es el capital que se viene en esta gestión? Que han empezado con ordenar distintos aspectos para progresar y fortalecer este departamento capital que es el departamento donde el turista llega, es el primero. Mirá, nosotros decimos que cada acción que queremos hacer desde lo municipal tiene que generar un triple impacto, un impacto desde lo social, para el bienestar de los capitalinos, desde lo económico, que hace el desarrollo productivo también del departamento, y desde lo ambiental. Si vos me preguntás cuál es la capital que nosotros queremos y por la cual vamos a trabajar, una capital ordenada, hemos tratado de empezar con esa impronta, desde lo administrativo, con trámites fáciles, con sistemas modernos, con mucha dinámica en materia de obras, tenemos un plan muy importante en materia de obras, hemos aumentado más del 600% el porcentaje que se destinaba a obras en materia presupuestaria, y con mucha también eficientización del gasto para poder hacer rendir el ingreso que tiene el municipio. Y después con un municipio muy innovador, queremos innovar en cosas que hasta la fecha no se habían hecho, por ejemplo, lo que tiene que ver con un jardín botánico, lo que tiene que ver con bicisendas, lo que tiene que ver con el recambio que ya se había empezado, pero seguir con paradas de colectivos, llegar al 100% de iluminación LED en los cuatro años en capital, lo mismo que en el tema pavimentos, que se acaba de recuperar un cupo que estaba caído del plan Mil Cuadras, que en estos tres meses también vamos a poder pavimentar con fondos nacionales, lo que tiene que ver con un plan de reforestación que también estamos largando en estos días, que es muy importante, porque si vos te fijás en nuestra, te diría, foto cotidiana de nuestro urbanismo, vas a ver que tenemos muchísimas tazas sin árboles, tenemos una arboleda añosa que le falta cuidado, que le falta reposición, y bueno, vamos a trabajar por sobre todas las cosas en un municipio, te repito, con mucho orden, con eficientización de sus recursos y con mucha innovación. Un deseo ordenar lo que es el transporte público de pasajeros.